¡Hola, Saiyans! Hoy realmente estaba paseando por Dragon Ball Xenoverse 2 y de repente me he encontrado algo que me ha dejado así. Y bueno, he decidido compartirlo con todos ustedes. Entonces, es algo realmente increíble. Como ya sabéis, seguimos subiendo mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Seguimos ofreciendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 porque realmente es brutal lo que ofrece ese juego. Ya sabéis que va a haber un nuevo DLC, el DLC número 12, pronto en el canal disponible. Bueno, pronto... A ver... Pronto tampoco. Para otoño, parece ser. Supongo que meteran más personajes. Y lo que quería enseñaros hoy es algo realmente... Realmente brutal. Realmente increíble. Pero para ello, tenemos que irnos a Xenoverse 2. Bueno, se trata de nada más y nada menos que el señor Raditz, ese personaje que parece ser que iba a salir para Dragon Ball FighterZ, pero en su versión Super Saiyan God. Y mi pregunta es... ¿Os hubiese gustado un Raditz Super Saiyan Goto en Dragon Ball enfrentándose a su hermano Goku? La resurrección de Raditz, por ejemplo. Cuando lo he visto... Cuando lo he visto... He dicho... Lo tengo que enseñar a la gente. O sea, es decir, tengo que enseñar a este Raditz a la gente. Quiero que veáis cómo es este Raditz frente al normal. Y quiero que me digáis realmente qué os parece este Raditz. Porque era un mod y era un personaje... Bueno, es un personaje y es un mod realmente increíble. Antes de continuar con el vídeo, también dejadme deciros que estamos jugando Assassin's Creed Valhalla en el canal de Twitch. Y en el canal de YouTube vamos a abrir una sección, no aquí, sino en el canal secundario. Bueno, en el de DBZ Mark probablemente creemos vídeos de Assassin's Creed porque la verdad es que la trama es muy bonita y jugar a ese juego realmente puede ser increíble. Bien, tenemos aquí al señor Raditz que a mí me parece una brutalidad como lo estáis viendo ahora mismo. Es increíble. Increíble. Y no solo cambia el personaje, sino que el aura también. Referente a este Raditz que tenemos aquí en versión normal, por así decirlo. Tenemos el puño super dios, que eso es perfecto. Tenemos también un par de cositas. El choque de estello. Tenemos el doble domingo, que eso está bastante bien. Carga máxima, que esto ya lo sabéis. Entonces, fin de semana, que también es increíble. Fin de semana. Y luego sí que es verdad que tenemos el ataque brillo final. Yo creo que este Raditz es brutal y este Raditz puede dar bastante de qué hablar, ¿no? Y además, creo firmemente que este Raditz ha llegado el momento de que Raditz se vengue de Goku, ¿vale? Porque Piccolo, con la ayuda de Goku, eliminó a Raditz. Ahora, en el canal, con vuestros likes y vuestra ayuda, vamos a conseguir que Raditz sea el personaje que elimine a Goku. Vamos a recrear la historia, como realmente tendría que haber sido, ¿no? También me gustaría aprovechar para deciros que no suelo hacer directo en el canal de YouTube, pero sí que estamos jugando. ¡Ay, no puedo coger a Goku Super Saiyan God! No puedo coger a Goku Super Saiyan God. Bueno, vamos a intentar ir con otro Goku. Intentar ir con otro Goku. Le meto al Super Saiyan Blue, ¿eh? Si lo tengo. Aunque creo que tampoco. ¡Ah, sí que tengo el Super Saiyan God! Tengo la versión de Moro, de la Patrulla del Orgullo. Como os iba diciendo, sé que no hago muchos directos aquí, pero en el canal de Twitch hago todas las noches directos. Lo tenéis ahí en la descripción. Canal de Twitch oficial. Ahí hago directo todas las noches y podéis estar y disfrutar conmigo de las aventuras, pues bueno, de Mark. Jugando, por ejemplo, a Assassin's Creed Valhalla. Jugando a otro tipo de videojuegos que realmente merecen la pena. Y realmente son increíbles. Por eso es que tenéis que ir todos a seguirme y a disfrutar. Ahí tenemos a Radich. Kakaroto. Pelea de Super Saiyan Godos, ¿eh? O sea, pelea de Super Saiyan Godos. Ojo al dato. Pelea de Super Saiyan Godos. Toma. Vamos ahí Super Saiyajin, Super Saiyajin antes. Vamos a activar el límite superado. Porque nos puede dar problemas. Y no queremos problemas. No problemo, mame. No problemo, mamen. No queremos problemas. Fin de semana, fin de semana. Fin de semana es lo que tengo yo. Vale. No hay que temer. Pues sus kames y kameame. A todos respeto infunden. Ya lo vais a ver. Tiritititi. Vamos con afán. Todos a la vez. A buscar con Ainko la bola dragón. Sin duda será. Convencido estoy. Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es Goku. Me está reventando. Pero no voy a hacer... Que Goku me reviente. Pues estamos ahí, ahí, ¿eh? Me revienta. Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta. Como no me pare la Genkidama. Y me da... Y se me acaba la resistencia. O le doy... No le he dado. Me ha matado por nada. Goku me vuelve a eliminar. Goku vuelve a eliminar a su enemigo. Duradich. Duradich. Yo creo que este vídeo ha quedado de la mejor forma posible. Me gustaría aprovechar este momentito para recordaros, gente. Que, obviamente, estamos en el canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Directos Twitch. Podéis seguirme. Haceros una cuenta. Es gratis. Estamos jugando al Assassin's Creed. Y muchos me estáis ayudando. Y el canal de DBZ Mark va a arrancar dentro de poquito. El canal secundario va a arrancar dentro de poquito. Y yo creo que vamos a disfrutar de muchas cosas en ese canal. Vamos a disfrutar de un montón de alegrías. De alegrías. Y yo creo que... Yo creo que ese canal merece la pena. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y gracias por compartir conmigo estas aventuras. Voy a subir el vídeo de Resident Evil aquí. De Assassin's Creed aquí en el canal. Porque creo que puede gustar a la gente. Gracias por estar aquí. Y por acompañarme. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.